...sin detenerme, un amigo voy a ver Es muy divertido, es mi gran amigo Es fin, es caracito Buscando piel, que pueda pecar bien Y no te entiendes Problemas que es real, que resuelve buen tiempo Y algo difícil, y algo horroroso Si alguien te quiere atrapar Si puedo rezar, no lo olvides jamás Al chale que viene, es mi gran amigo Es fin, es caracito A sobre tu paz, yo siempre quiero estar Vivi, nunca lo tengas Queremos estar, siempre conmigo